bienvenidos a mi canal a dar tv show mi gente hoy venimos a hablarles sobre donati mi gente tuvo problemas señores en juandolio con un coronel el coronel tuvo a punto de quitarle la vida de problemas mi gente activen la campanita y suscribanse a mi canal para que tenga informado de todo a continuación le pondré el vídeo mi gente me dejan saber en la caja de los comentarios que ustedes opinan sobre eso si fue abuso de poder o que el coronel les dejó dicho que su música no sirve ustedes son fanáticos de la mentira es el chico de juandolio es el coronel cañonando a la gente diga que es un duro dique para que lo sepan para que me destino me lo le damos ahora el tiro el tiro que tú me vas a dar dámelo es el psicópata es el psicópata es el psicópata no que tú te vas a ir viral no te vas a ir viral no te vas a ir viral no te vas a ir a mirar